Hola emprendedores, ¿cómo están? En este vídeo les voy a mostrar cómo jugando un simple juego van a poder ganar 400, 300 dólares, depende de lo que ustedes quieran. Pero lo interesante de esto es que realmente es muy fácil, realmente es algo que cualquier persona puede hacer sin experiencia, pero lo que va a necesitar, como siempre, es un poco de persistencia y tener ganas de hacer las cosas. Como ustedes saben, en este canal siempre hablo acerca de marketing digital y todo lo que tenga que ver para armar un negocio online. Si es tu primera vez, te invito a que te suscribas al canal, que le des me gusta a este vídeo y por sobre todo déjame tus comentarios. También les quiero aprovechar de volver a agradecer por todos los comentarios que me han hecho en los vídeos y también por algunas llamadas telefonias que he tenido que me han sorprendido muy gratamente, así que les agradezco mucho. Y espero que si encuentren que ustedes en este vídeo están obteniendo algún tipo de información valiosa, algo que ustedes piensen que les puede servir a ustedes o a alguien más, háganselo saber a sus amigos para que también puedan venir al canal. Así que habiendo dicho esto, vamos ahora a lo que nos convoca. Bueno, ¿qué es lo que ustedes ven? Aquí en la pantalla ven un jueguito que, como ustedes pueden apreciar, es de un dinosaurio saltando unos arbolitos. Este jueguito es infinito y ustedes, si van aquí a elgog.im slash t-rex slash bot, van a poder encontrar este jueguito. Se los voy a poner aquí, va a aparecer acá. ¿De qué se trata? Bueno, este es un juego infinito que corre siempre. Ahora yo les voy a mostrar cuál es la gracia de esto. Bueno, con este jueguito muchas personas lo usan. Yo no sé por qué les gusta, pero lo voy a volver a poner acá. Es como que relaja, la gente se queda pegado mirándolo. Y de hecho, por ejemplo, aquí si ustedes ven, si entramos acá, tiene este caballero, Slade, tiene... ¿cuánto tiene? Por un año ya lleva jugando el juego ininterrumpidamente. Y es el récord mundial. Y está todo el rato saltando, saltando, saltando. Ahora, esto es lo que les quiero mostrar, es lo siguiente. Si ustedes ven acá abajo, aquí, no sé si alcanzan a ver, ahí. Tenemos 2.309 espectadores y empezó a emitir el 22 de noviembre del 2019, ¿cierto? Está en directo. Y en este canal, si ustedes se dan cuenta, Slade tiene 178.000 suscriptores. Y lo único que hace es jugar este jueguito. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque por jugar, ¿cuántos videos tiene? A ver, ¿cuándo partió este canal? Ordenar desde el más antiguo. Este canal partió hace un mes. Y estos son todos los videos que tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 24 videos. Y tiene 178.000 suscriptores. Y lo que está haciendo él, básicamente, es mostrar este jueguito de acá, que se llama Chrome Dinosaur Game for One Year, que es el récord mundial. Y eso es todo. Ahora, este canal, si nosotros vamos aquí a Social Blade, se van a dar cuenta que él, y acá está lo que quiero mostrarles, tiene, según las ganancias estimadas, según las ganancias estimadas de este canal, entre 3.000 a 4.7.500 dólares mensuales. ¿Ok? Mensuales. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Dónde está la calculadora? Ahora, si el CPM... Bueno, entonces, como les decía, el costo acá por, según ellos, CPM, costo por millón, o clics por millón, les van a pagar entre 25 centavos a 4 dólares. Si nosotros usamos la calculadora y nos están pagando... Y nos están pagando... Punto 25 por cada mil... ¿Cierto? En un millón tenemos 250 dólares. Pero él está ganando entre 3.000 a 4.7.500 dólares mensuales. Entonces, él está teniendo muchas vistas. Si vamos a ver aquí a Slade, ¿cierto? 178.000 suscriptores, 2,2 mil espectadores, 1.000 visualizaciones, 1,7 mil visualizaciones, 47.000 visualizaciones, 41.000 visualizaciones. ¿Ya? Por lo tanto, eso significa que este caballero está acá, está obteniendo sobre los 3.000. Lo más probable es que esté alrededor de los 6, 7 mil dólares mensuales. Y ahora él, como ustedes ven acá, el último 30 días obtuvo 77.400 suscriptores. ¿Cierto? Ahora, el estimado anual va entre 35.600 dólares a 569.000 dólares anuales. Porque YouTube paga mucho, paga mucho dinero. Por ejemplo, solamente, a ver, fecha. El 12 de noviembre, 75.000 vistas. El 25 de noviembre, ahora, ya lleva 36.355 vistas. Y, por lo tanto, si vamos acá, por lo tanto, la cantidad de dinero que este caballero está generando, solamente por esto, por hacer correr aquí al dinosaurio, ¿cierto? es gigantesco. De hecho, si ustedes van acá, vamos aquí al directo ahora. Volvemos a lo que ya les había mostrado antes. Ustedes pueden ver que hay mucha gente acá conectada, no sé si lo ven. viendo esto. No sé muy bien por qué a la gente le gusta, pero, le gusta. Miren todos los que están conectados acá, están acá al lado, ¿cierto? Ya, y hay un montón de personas que están hablando en el chat y están viendo al dinosaurio de saltar. No sé si la gente lo que hace es que se relaja, no lo tengo muy claro. Ahora, esto que él hace, lo pueden hacer con este juego o con cualquier otro juego. Yo, como les dije antes, les voy a poner el nombre de la página. Es muy fácil la página, ¿ya? Es Google, pero al revés, ¿ya? Y hay otro juego. Por ejemplo, acá puedes usar el Search Underwater, el Pac-Man, Google Search Rush, eh, perdón, Space Invaders, Online, hay diferentes juegos y el dinosaurio sigue saltando, ¿ya? Por lo tanto, y ustedes pueden activar ahí y el dinosaurio va haciendo otro. Si les muestro otro que se llama Wasik, ¿ya? Él también está jugando acá y si vamos aquí a Social Blade, Wasik, y ponemos acá Wasik, se demora un poquito, ustedes saben, mi computadora es un poco lento, les gusta el tango y el bolero, medio lento. tiene 176, 177,000 suscriptores y él está obteniendo un CPM de entre 1100 a 17,400 dólares por mes. Eso significa que un estimado al año entre 13,000 a 209,000 dólares. Imagínense ganar 20 o 30 o 40,000 dólares al año solo por cargar juegos que ya están, están en la red, están acá. Yo les voy a dar, aquí les voy a dar, les voy a poner el sitio web que es súper fácil y ustedes van a poder entrar y verlo y es muy, 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 muy simple y lo que van a tener que hacer es básicamente copiar esto. Ahora, si ustedes, por ejemplo, van acá a Chas, ya, Chas tiene 614,000 suscriptores. Si vamos acá a Social Blade y pongo Chas, buscamos y parece que me equivoqué porque el canal es S-H-A-Z S-H-A-Z Chas Chas Veamos si estoy en lo correcto Si Ya y el ¿Cuántos suscriptores tiene? 683 suscriptores Veamos si eso se condice con lo que dice el canal 614,000 suscriptores por lo tanto hay ahí en Social Blade son 614,000 suscriptores ¿Cierto? En Social Blade aquí tenemos una dicotomía pero para que ustedes vean y lo único y lo único que hace Chas es eso poner juegos que juegan otros que se juegan automáticamente 614,000 suscriptores y lo único que hace es live streams de juegos que otras personas están jugando y nada y producen tráfico y ganan dinero ahora ¿Cómo se hace esto? Bueno es muy es muy fácil lo primero que tienes que hacer es crear un canal de YouTube ya si se van a YouTube de hecho aquí mismo voy a poner cómo crear canal de YouTube no les voy a explicar yo porque es tan simple parece aquí hay guías completas crea tu canal de YouTube es muy simple ya y la segunda parte es una vez que creaste tu canal de YouTube te vas aquí a Ovi Studio en donde lo que vas a hacer es básicamente copiar la pantalla lo que estás viendo y básicamente grabar tu pantalla y ponerlo en tu canal de YouTube eso es todo y por hacer eso te puedes ganar depende lo que tú lo que tú quieras pero te puedes ganar bastante bastante dinero ahora esto de acá si lo vamos voy a ver tal vez chas este de acá bueno según Social Blade es ese pero según este tiene 683 suscriptores pero según acá YouTube tiene 614.000 suscriptores por lo tanto ahí hay una diferencia pero este canal también debe estar ganando 5.000 10.000 dólares al mes al mes por hacer solamente lo que les dije ahora una cosa súper importante en internet nada es fácil nada es de un día para otro nada te va a costar nada todo tiene su precio y ya sea que vas a tener que pagar si es que tienes más dinero que tiempo o si es que tienes más tiempo que dinero vas a tener que usar tiempo el 1% de las personas que ven estos videos hacen algo yo quiero saber si tú eres de ese 1% que hace o de ese 99% que no hace nada si tú eres del 1% de las personas que hace cosas este tipo de videos es para ti ahora en la descripción de mi video yo dejé mi recomendación número 1 para aprender marketing digital y empezar a ganar realmente un ingreso ni no estoy diciendo de comisiones de 100 y 200 dólares estoy hablando de comisiones sobre 700 dólares por cada venta tienes que aprender marketing digital y esa escuela que te estoy recomendando aunque está en inglés es realmente la única opción que yo he visto que cumple con todos los requisitos para poder ayudarte a tomar de la mano y enseñar todo lo que necesitas si es tu primera idea en el canal suscríbete déjame un me gusta ya y déjame tus comentarios me encantaría saber qué es lo que piensas de este video si tú crees que esto es posible si no se puede hacer y si realmente tú crees que ganar dinero online es algo que sea plausible escríbelo en el canal así que si tú crees que es plausible yo creo que puedo ganar dinero online o si se puede ganar dinero online lo que tú quieras me lo dejes en los comentarios y a ver cuántos de ustedes piensan que realmente este sueño es posible así que amigos espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo video chau chau